Una vez más, Iván, Tres, Quinza y Flamengo volvieron a definir un cuadrangular de la liga sudamericana, aunque a diferencia de los antecedentes de fusionados y cariocas, esta vez no se jugaban ni el título ni la clasificación para la siguiente instancia. Las victorias previas de ambos equipos sobre Malvin de Uruguay y los chilenos de Inacap habían dejado a los ya clásicos rivales dentro del hexagonal final del torneo, la mejor noticia que haya recibido la fusión en los últimos tiempos. Quizás por tener esa tranquilidad y por haberse sacudido para despejar los malos momentos vividos con las derrotas y el cambio de entrenador, el arranque contra el Flam fue arrollador, con un 29-15 que presagiaba una paliza. Pero con Marcelinho en buena forma del otro lado, eso es difícil que suceda. Los brasileños reaccionaron y se mantuvieron en partido para meterse definitivamente con un parcial de 9-0 en el tercer cuarto. De todos modos, el conjunto local siempre tuvo recursos, sobre todo gracias a Diego Logrifo, para no dar el brazo a torcer y nunca quedar abajo en el tanteador, a pesar de que Marcelinho llegaba a los 27 puntos. También Massa lo aportó lo suyo y se llegó a un final parejo, pero siempre favorable a Kimsa, esta vez por 82-77, aunque la clasificación quedó para ambos conjuntos. Yo creo que ha faltado un poquito más de concentración, de hacer los movimientos que tenemos que hacer, pero estamos empezando la temporada. Para nosotros este ha sido el primer torneo importante de la temporada con este equipo y tenemos mucho que mejorar. La mejor manera de empezar un nuevo trabajo, con nueva cabeza, nuevas ambiciones, así que bueno, contento por eso porque después de una semana dura de trabajo pudimos lograr el objetivo. Esto se llama fruto de trabajo, trabajaron duro, hicimos las cosas de poco a mucho, como digo yo, y se consiguió un triunfo contra un tremendo equipo. Esto va a ser una presión constante hasta que el equipo se afirme defensivamente en su propia casa y después viene la otra parte dura, ir a buscar juegos afuera. No se puede arreglar en 10, 15 días lo que viene tan mal, ¿entendés? Pero yo estoy muy contento, gran paso en esta semana, consecuencia creo que de la predisposición, la actitud de los jugadores y el trabajo que hicimos. Dimos unos cuantos pasos para adelante, que no retrasadamos de a dos porque eso es grave. La pequeña sorpresa de este grupo B fue el tercer puesto de Inacap, que superó 88-81 a Malvin en el partido por el tercer lugar, con 29 puntos de su líder Samuel Villegas y 13 de Sebastián Figueroa, en un duelo que significará mucho para el conjunto ganador. Queríamos demostrar hoy día que podíamos dar un cachito más, demostrar con mucha actitud, con buen juego, muy concentrado, le hicimos bastantes cambios defensivos, lo molestamos bastante a Malvin y nos vamos con un triunfo importante y nos vamos un poquito más contentos de esta serie. ¡Suscríbete al canal! Será hora del grupo C de la decimoquinta Liga Sudamericana de Clubes. A partir de este jueves en Colombia, Libertad de Sunchales, Universo de Brasil, Espartanos de Isla Margarita de Venezuela y el local deportivo Cúcuta irán por los dos últimos lugares para el hexagonal final. Alex, Neciño, Quilerme y Cipriano son las figuras brasileñas, mientras que los venezolanos presentarán a Richard Lugo y Axier Sucre, ex unión de Sunchales, como las armas principales. Los dueños de casa, en tanto, vienen de salir terceros en la anterior edición de este certamen. Hay que tener en cuenta que en el mismísimo Coliseo Toto Hernández, Obras Sanitarias participó de una aventura internacional en la temporada 2008-2009, tras 23 años sin pisar suelo extranjero. En la pasada versión, el entonces equipo de Juan Parola disputó el Final Four en Santiago del Estero. Luego de vencer a Sionista de Paraná y a Minas Tenis, Kimsa hizo pesar la condición de localía y lo dejó sin la copa y sin la clasificación a la posterior Liga de las Américas. Sin embargo, Libertad ya tiene en sus vitrinas el trofeo de este torneo continental, porque se impuso a Vasco da Gama en la final de 2002 y a Franca en la definición de 2007. Por tal motivo, en esta competencia, los zunchalenses son el segundo club argentino más ganador, detrás de Atenas de Córdoba, que tiene tres coronaciones en su haber. Cronograma del Grupo C de la Liga Sudamericana. Jueves 4 de noviembre, Libertad vs. Espartanos de Isla Margarita. Cúcuta vs. Universo. Viernes 5 de noviembre, Libertad vs. Universo. Cúcuta vs. Espartanos de Isla Margarita. Sábado 6 de noviembre, Universo vs. Espartanos de Isla Margarita. Cúcuta vs. Libertad. Los dos mejores de esta zona se unirán a Franca, Boca, Quince y Flamengo para el hexagonal final, a realizarse del 24 al 28 de noviembre, en una sede que todavía no tiene definición.